La térmica en la ciudad, 33 grados, 4 décimas, la temperatura es de 31 grados, hay pronóstico de cortes para hoy. Recuerden, 14.30 se espera concentración en Sarmiento y 25 de mayo. A las 20 horas se espera concentración en Guardia Vieja y Gallo. Bien, el otro día estaba leyendo una nota en clarin.com sobre Tinder. La escribía Sole Castro Virasoro, que es autora de un libro que se llama Mujeres Alfa y Hombre 2.0 y es a la vez columnista de la sección Entre Mujeres de Clanin. Y se me ocurrió invitarla y aquí está. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sorprendida. ¿Por qué? Porque me cayó un mail, 8 de la mañana, lunes, que ya para la gente que hace shows, es muy temprano, de una productora diciéndome que la nata había leído mi nota, dije, me está jodiendo, me está mintiendo. Esto es una estafa. Y después me dijo, no, no, en serio, le gustó mucho la nota, dije, es mentira. Definitivamente, esta mina me está cagando, me van a llevar para destrozarme al aire. No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Bueno, cuestión que como queríamos, entre otras cosas, hablar de Tinder, porque después quiero que hablemos un poco de lo que nos está pasando con el feminismo bien entendido y el mal entendido. Pero ya que empezamos por Tinder y conscientes de que pertenecemos gran parte del equipo a la tercera edad, se me ocurrió incorporar a la mesa a otra parte del equipo que habitualmente no sale al aire. Gracias. Vos no eras. Está acá Juana Bugallo. ¿Qué tal? Juana está laburando con nosotros hace ya, ¿cuánto? ¿Dos años? Sí, un año y medio. Un año y medio. Estuvo un año viniendo acá a romper las bolas diciendo que quería laburar. Un año, un año entero. Yo decía en algún momento, tres años. ¿Cuatro? ¿Cuánto? No, 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 por lo menos dos años, estuvo antes de laburar, increíble, imposible. No sabía hablar y ya quería laburar acá. Y al final lo logró. Y me la panza. Está Juan Caparrós acá también. ¿Cómo andás? Un día, Jorge. ¿Qué haces? Que no quería. Que no quería venir acá. Que nunca quiso trabajar. No sabía lo que era una radio, pero bueno. Y está también Mechi Carvallez. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Hola, bien. Chiquita de verdad, Mechi. Que es chiquita de verdad. ¿Vos cuánto tenés, Mechi? 16. Juan, vos sos un boludo grande. ¿Qué tenés? ¿20? ¿Como vos? Ah, no, 27. 27. Para, 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 para. ¿Y Juana tiene? 21. 21. Bueno, ¿qué es Tinder, Solé? Tinder es una plataforma para conocer gente. Es una aplicación, en realidad. Vos te anotás. Y tenés la particularidad de que tenés que elegir una persona basada en unas pocas fotos y una frase, como mucho. Podés elegir un rango, es decir, hombre, mujer, podés elegir un rango etario y podés elegir en cuanto alrededor, digamos. Obviamente, la frase es al pedo, porque la gente busca en la foto. Yo miro la frase, pero primero tengo una selección que es foto y después paso a la frase. O sea, si no pasó la foto ni leí la frase, obviamente. Obvio, claro. Pero la foto no está basada solamente en me gusta o no me gusta. Tipo, está fuerte o no está fuerte. Porque es como, ¿viste? Como los hombres también el que viene más dotado o menos dotado que al final. Pero como es desnudo la foto. Hay que sacarse la foto desnudo, ¿no? Hay fotos en calzones. Les pido, por favor, un llamado a la solidaridad. No pongan, chicos, fotos en calzones. En Tinder me da asquito. Además, vos vas en el bondi, ¿viste? Foto, foto y dices... Y no es que no esté fuerte, pero es necesario que ya te vean entacado. O sea, puede ser retrato o lo que quieras. No son solo 4x4, frente y perfil, digamos. No, no, no. Lo que vos quieras. Algunos se sacan la foto con los amigos para hacerse los copados. ¿Viste? Como tengo vida social, mirá, tengo acá la prueba. Con el perro, ¿no? Ah, te... El señor Diego Leuco se saca muchas fotos con su mascota. Ah, perdón, que nos beso los osfílicos. Ah, no es lindo. Sí, sí, está el agarrador serial, el que está con el nene, con el perro, porque es como que lo hace ver más tierno, ¿viste? Está bien. Ah, no, a ver, es interesante esto. Pará, vamos sacando algunas conclusiones de lo que ella está contando. Primero, vos tenés... Es one shot la historia. Vos tenés una posibilidad que es tu foto. Varias fotos. 3, 4, 5. Está bien, podés sacarte 3 o 4. Pero digamos, esa es tu posibilidad de que el otro te conozca, que te vea. Sí, exactamente. Entonces vos ahí tenés que demostrar. En general muestran, porque hay distintos, ¿no? En general te muestran, por ejemplo, está el que te muestra el auto. No, es un pelotudo. Exacto. Pero qué auto, Jorge. No importa. Por ahí tiene un Camaro y... Si tenés un 147, no. ¿Alguno de ustedes está en Tinder de los chicos o de los grandes? No. Por supuesto que no. Caparrós. ¿Vos, Benji, no? No, no. ¿Y vos, Juana, tampoco? No, no, tampoco. ¿Usted? No, 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 no. Mucha experiencia por terceros. ¿Por qué no abrimos un Tinder en vivo? Claro. Que alguno de los chicos... De Barbano. No, pero no, lo que pasa es que van a estar escuchando la radio y ya saben que... Eh, me parece, Jorge. Leuco, si querés levantar, anda a otro lado. Escuchame. Eh, 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 y ustedes tampoco, los grandes tampoco, no conocen gente que ha estado en Tinder, nada. Sí, claro. No. Sí conozco... No, 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 sí, conozco muchos casos de Tinder. ¿Todo tiene un amigo de todas las edades? Conozco muchos casos de Tinder. Conozco casos de mujeres que han pispiado en Tinder y encontraron a su pareja, o hombres que encontraron a su pareja en Tinder, y es un planteo imposible, porque te vi en Tinder. ¿Y vos cómo me viste en Tinder? Porque estás en Tinder. Exactamente, digamos, se ha generado... Para ver si estabas vos. Claro. Esa es la excusa típica. ¿Cómo encontrarte con un conocido de Tinder? Mese buscando té por todas las ciudades del mundo. Igual, miren, Chaca, acabo de abrir mi Tinder, y miren la foto de Seba, así ya de movida. Tiene una sola foto, el tipo se mandó en cuero, cadenita de oro. ¡Claro, Seba! Y fíjense el detalle. Pero está todo trabado, Seba. Sí, sí, pero fíjense el detalle que el tipo se saca una selfie en el espejo y se mira a sí mismo en el celular. Un bot con la otra mano que está agarrando. Es verdad. Sole, tengo una consulta. El mito es que la gente usa Tinder, arregla, le gusta a alguien, dice sí, y que se encuentran directamente para tener sexo. No, no, pero pará, se encuentran si otro dijo sí. Sí, sí, pero digo... No, no, pero eso es importante, claro, no es que el tipo elige... No, 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 bueno, pero digo, como que es para encontrarse que te encontré... ¿Para qué? A ver, Sole, ¿para qué es feo? No, es solamente. Vos podés elegir, está el perfil que vos ves de un tipo que dice, soy casado, ya sabe cómo ve la mano. El tipo que dice, yo solo quiero joda, ya sabe cómo ve la mano. Pero después hay mucha gente que quiere buscar a la pareja, entonces vos lo haces match, o sea, los dos se eligen, y pasás a un chat que es de Tinder. Y ahí hablas. Ya ahí más o menos tenés que ir piloteando, tenés que ir viendo a ver si el tipo está loco, porque hay mucho loco suelto, si es un asesino serial, si te va a afanar todo en tu casa, ¿entendés? Ese tipo de cosas vas más o menos. ¿Ahí se han dado casos de policiales de ese tipo? No, que terminen en muerte no se conoce ninguno. No. El robo, el más vergonzoso puede ser que haya ocurrido, no trascendido. A ver, para ahí te metes en otra cosa, ¿por qué es vergonzoso? ¿Por qué para alguna gente es vergonzoso Tinder? Tiene que ver también con... Fue cambiando bastante. Tiene que ver también con la edad, quizás. Hoy, cuando vos pasás determinada edad, ya medio que todo te chupa un huevo, ¿viste? A mí si estoy en Tinder y tengo 39 años, ¿qué me vas a venir a contar? Estoy buscando a alguien, ¿qué querés que te diga? ¿Me lo voy a mentir? No. Quizás el miedo o la vergüenza está en el medio, en el pibe que todavía va al boliche, ¿viste? En la persona que todavía sale, que tiene una vida social. Pero nosotros, de 39, yo no te voy a un boliche. A mí me da fiaca. A las 12 de la noche me dio sueño y si no estoy laburando. ¿Y por qué no estás...? ¿Alguna vez se te ocurrió meterte, Juana, en Tinder? Sí, tuve. Lo bajé, lo descargué en un momento que era furor y lo tuve dos días y... ¿Y qué pasó? Lo borré. No, nunca llegué a nada con nadie de Tinder. Pero ¿y por qué lo borraste? ¿Por qué te...? ¿Mucha tentación? No, no. No me gustaba la forma de conocer gente mediante internet. Prefería cara a cara. Vos, Juan, diste una interpretación que estaba buena con lo de Tinder hoy cuando hablábamos en la producción. Dijiste, a partir de todo este tema de los equívocos en lo que las minas piensan de los tipos, los tipos de las minas, y todo este tema de que todo el mundo está cada vez más susceptible a la hora de hablar con alguien. Vos dijiste, es como la manera que el sistema encontró para no avalar un conflicto. Yo creo que Tinder, sobre todo, es un contrato tácito, o no muy tácito, en la cual los dos están aceptando que esa relación es para generar una relación física, sexual. No creo en esa idea de que Tinder está hecho para hombres casados que tienen ganas de charlar con una mujer. Entonces, me parece que es mucho más fácil de encontrar por ahí, sobre todo, como dice ella, mayores de 30, solteros, que ya no tienen prejuicios sobre la mujer, o al revés, para poder encarar una relación desde un lado mucho más simple que si le hacen quilombo, si tocó a alguien, o si tiene ganas, o si tiene ganas, o si tiene ganas. Te vamos a decir, no hay nada tácito, está todo expresado, digamos. Es tácito, pero está súper claro. Claro, claro, está bien, está bien. Hay otra plataforma que es especialmente para los casados, para los que andan buscando trampa, que es Ashley Madison, si no me equivoco, que es solamente para buscar justamente eso. Espera, no llega a copiar, ¿cómo dijiste? Hay un montón de aplicaciones, hay una que se llama Adopta a un Chico, por ejemplo, que es, los hombres están como productos, y entonces vos, mujer, sos la única que tiene la posibilidad de elegirlo si lo pones en un changuito de compras. Sí, sí, sí. Yo empecé, la bajé, y le preguntaba a los hombres que conectaba, como, ¿por qué? ¿Por qué te pones en este lugar? ¿No te sentís cosificado? El tipo decía, no, a mí mientras me den pelota, ¿qué me importa? Es otra cosa también. Vos sos chiquita, pero en tu colegio, por ejemplo, ¿los pibes tienen Tinder? No, bueno, que yo sepa, no, nadie tiene. ¿Y vos tendrías, te meterías en Tinder? ¿Por qué? Porque siento, en mi opinión, es algo que no tiene ningún sentido, por lo menos a mi edad, y creo que hay otras formas de conocer gente que yo elegiría, pero es cierto que para gente más grande, por ahí, es una buena opción. Nosotros, los que estamos descartados de la sociedad, nos encontramos en Tinder. Mechi, ¿pero se quema un pibe, por ejemplo, de tu colegio, si lo descubren? Dicen, che, mirá quién está en Tinder. ¿Se incinera el flaco o no? Sí, no sé, no creo. Es un colegio muy chiquito. Mechi, ya le tomamos cariño. Sí, como lo conocimos todos, como que no. Claro, ya el Tinder es el colegio, digamos. Vos decías que conocés gente de todas las edades, García, que está en Tinder, ¿qué onda? Digo, es gente de más de 50, 55, gente de 60 años y chicos de 20 y pico, y cada uno hay nada, y se conocen y se dicen, ¿sabés quién está en Tinder? O sea, digo, se conocen, se cruzan, se ven que están ahí. Hay gente que lo usa mucho. Conoce gente, tiene sexo ese fin de semana, y el fin de semana siguiente tiene sexo con otra persona. ¡Qué barbaridad! Sin ninguna... ¿Sin amor? Sin ninguna... No, bueno, sin ninguna... Igual si querés con amor, viene también. Claro, por supuesto, algunos arrancan por ahí para tener una relación más duradera después, pero la verdad es que no... Gente que no está juzgando si está bien o mal hacer eso, porque simplemente es una sexualidad adulta de común acuerdo. Así que, pero sí, gente de todas las edades... Perdón, Tinder te marca tu zona, ¿cuántos hay cerca tuyo? No, 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 ese es Happen. Ese es Happen, es otro. Porque en Clarín se contaba que algunos habían entrado y había muchos en la redacción. Sí, no, Happen es mucho más que eso. No solamente los que están en ese momento conectados. Por ejemplo, si vos te cruzaste a alguien durante el día... De hecho, la publicidad de Happen es... Vos te cruzaste con alguien en la fantasía de... Te cruzaste con alguien en el colectivo que te encantó... Para el camino que haces todos los días. Claro. Ese camino te podés encontrar... Entrás a Happen y si la otra persona también tiene, te va a aparecer, porque te lo cruzaste en el colectivo, en el subte, en el trabajo, ¿entendés? Y ahí le podés tirar. Y después el concepto es el mismo. Como Pokémon Go, pero... Ese es no, 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 se usa mucho en los boliches también. En los boliches, porque vos sabrís... Claro, es un Pokémon con pito, digamos. El Happen vale en los boliches, vos sabrís y sabés exactamente quién tiene Happen en el boliche. Entonces ya no tenés ni que encarar. Sí, igual te digo que no tiene su problema porque también está el portero, tenés al chino del supermercado, ¿entendés? Tenés un montón de gente que te ve y vos decís, ¡Ay, qué horror! Mirá, Pedro, Pedro, se separó. Y las fotos de Tinder son como todas las fotos de Internet, que es un cachito de perfil con el ojo que se ve, una partecita, y en realidad lo último que el tipo está es de frente. Algunas sí, pero para mí es como cruz, vos tenés cruz que descartaste o corazoncito, que es para ver si haces match. Es cruz directo, porque algo está ocultando. Lo mismo que el que te sale todo el tiempo con anteojos negros, decís, dale, o sea, no tenés cara. ¿Qué pasa? ¿Cinco fotos con anteojos negros? Y por ahí están en el living de la casa y no se sacó los anteojos. Es ciego el tipo. En las redes circulan consejos para tu perfil, Tinder, ¿no? ¿Cómo tendrías que sacarte la foto, sacarte los lentes? Sonreíme una vez, te lo pido, por favor. Yo miro un tipo haciéndose el serio, pero tipo Zulander, ¿entendés? Así tirando, no le falta tirando la boquita así, tipo modelo. Vos decís, pero este tipo me va a aburrir. ¿Está el que usa fotos de otro, por ejemplo, Barbano, que ponga una foto de Diego Leuco? ¿Pasa eso? Sí, pero después cuando te encontrás que... Sí, ha pasado. Bueno, pero si es de noche... No, va. Llegás con el casco de la moto. Si vas encapuchado... Yo no he visto a Barbano por la calle diciendo, soy Diego Leuco. Después de las 10 de la noche. Con el casco de la moto fue. Mis amigos, para remediar ese problema de la poca confianza en la imagen ajena, la esperan en una esquina y la miran a 20, 30 metros. Pero eso es más viejo que... Como una guerra fría. Eso pasaba con todo. Claro, pero es la forma de remediar la falsa foto de... O sea, te vivo en Puerto Nuevo a las 4 de la mañana. Arrancamos. Pero ese es el viejo truco del tipo que estaba en la puerta de su departamento arreglando el auto para ver si efectivamente la chica que llegaba era la... Eso despexita hace muchos años. Igual si no confías mucho en tu imagen, podés poner la foto grupal que ahí no sabe cuál sos hasta que... Esperá, espera que... Es más. Esperá que es un macho. Después ya está caliente. Ya está. No hay otra. Ya fue caliente. No, es que te... Vi perfiles de afuera porque también, por ejemplo, que ponen a dos chicas o dos chicos, por ejemplo, uno agraciado y el otro muy poco agraciado que dice, no sabés cuál soy. No sabés cuál soy. ¿Te animarías? Y vos decís, ah... Eso está bien, está bien. Y pero es obvio cuál sos. Pero si no ponés la foto del fachero. Claro. El fachero no anda jugando. Claro. Y respecto del funcionamiento, cuando vos pones match, ¿alguien más te ve? Dale, vos sí. Vos querés saber si podés hacer trampa. O ya querés saber si se puede hacer trampa. Vos podés estar hablando con 20 tipos al mismo tiempo que no se van a enterar entre sí. El tema es que en general, como en la vida, las mujeres seleccionan y los hombres le dan a todo que sí. El tipo hace así, mirá, corazón, corazón, corazón. Y después, cuando hace match, ve si te habla o no. Está bueno eso. Entonces vos tenés que pensar a quién le das match, porque ese tipo de una, ¿qué haces? Perdón mi ignorancia, ¿qué es darle match? Vos tenés cruz. A probar con el corazón. Claro, corazón y match es que los dos se gustaron. Alcoyana, alcoyana. Se ha formado una pareja. Ah, claro, tal cual. Yo te macheo, yo te pongo corazón, me pones corazón, macheamos. ¿Y a vos cómo te fue en Tinder, Solé? Ay, yo tuve dos novios de Tinder. Ah, te salió mal en los tres de... ¿Novio? Ah, novio, ¿no? Novio, sí, mínimo de un año. Dije, ¿por qué? ¿Qué necesidad de este sufrimiento tan largo? Por favor. Pero bueno, una comete errores en la vida. No es culpa de Tinder. Y te dio, o sea, a la hora de evaluar qué te hubiera pasado con ellos. ¿Fue lo mismo conocerlos por Tinder que no? Ah, sí, el hijo mal yo, eso es un tema de terapia. No tiene la culpa de Tinder tampoco. Es más rápido, ¿viste? Porque vos tenés, imagínate que conoces a uno, no sé qué. ¿Viste la típica que te gustó uno del laburo, pero vos decís, no, del laburo no, porque después lo tengo que ver. Y te gustó uno de no sé dónde, decís, estoy ahí tirándole al quiosquero, ¿viste? Haciéndole ojitos, compré 32 chocolates. Es un tema. En cambio, en Tinder es té, sí, no, bueno, a los dos nos interesa. Es como un solos y solas, pero a través de una app, digamos. Exactamente. En ese sentido no hay mayor novedad, ¿no? Pero igual no quiere decir que vayas al bife de una. Vos podés hacer una relación donde te conoces. Pero para cuando te pones en pareja, ¿lo obligás a borrar el Tinder? Esperás un tiempito para que no se dé cuenta que sos tan yegua, ¿viste? Porque vos de una no lo podés cagar a pedazos. ¿Cómo vas a obligar a alguien a borrar algo, Caparrós? ¿Por el Tinder? Vamos, Jorge. Nunca, no, nunca en la vida obligás a nadie a borrar. No, 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 estoy hablando de vos, digo, que conozcas casos. Mi prima Julieta está en Tinder y dice que vos seguís ahí, Roberto. Claro, está bien, sí, está bien, claro. Yo te explico. ¿Y para qué, ti? Por la paranoia, ¿para qué lo tenés? Sí, sí. Sí, además vuelve a tirar sonrisita, como, ay, yo voy a borrar Tinder. Y lo mirás como pensando, si no me decís, yo también te mato. Esto se termina acá. Después de tres horas de quilombo. También es cierto que uno puede borrar la aplicación y volver a tener la aplicación una vez por semana, una vez por día. Por hora. Perdón, ¿y se puede abrir una cuenta? No sé si se llama así una cuenta, pero con otro nombre. Yo conozco una persona, empiezo una relación y digo, yo me borré, pero me pongo como Pepita. Pepita y tenés que poner la foto del gato. No, claro, tenés que poner tu foto, porque el tipo la va a ver en algún momento. Claro, por favor. Del random, ¿no? Sí, pero sí. Pero puede ser los amigos de tu pareja. A mí le voy a contar una cosa que no sé si es verdad, te pregunto si lo sabés. Que si vos usás el mismo usuario de Facebook, por ejemplo, podés pedir que no te aparezcan amigos en común. Ah, mirá. O sea que es muy útil para este tipo de trampas que están mencionando. Ah, para que los de Facebook no vean que vos estás ahí. Exacto. Entonces, si vos lo linkeás con tu cuenta de Facebook a Tinder, por ejemplo, si vos sos amigo de Bosi, o si tenés a tu mujer o a tu marido en Facebook, ese no te aparece. Entonces, te podría ver si entra el Tinder de una amiga que no te tenga en Facebook, pero es más complicado, digamos. Pero te elimina tus contactos de Facebook. Está bien. El mundo igual es un pañuelo, siempre terminás cayendo. Sí, en algún momento te... Es como el que cambia la foto de WhatsApp y pone la foto con la novia. ¿La conocen esa? No. Vos podés agendar... Yo en WhatsApp, Jorge, por ejemplo, te puedo agendar como Lucía, supongamos. Pero lo que no puedo cambiar es tu foto. La foto de contacto me aparece siempre. Entonces, si viene alguien y mire... ¿Con quién estás chateando? Con Lucía. Pero tiene barba y anteojos, ¿no es Lucía? Entonces, ¿qué hacen algunos? Su perfil de WhatsApp es una foto con su novia o con su novio. Vale para todos. Están los dos abrazados. Entonces, el que lo agenda le puede poner Lucía o Carlos, según le convoyan. Eso es perros, mascotas, plantas, paisajes. No lo hagan en sus casas. ¿Cuál es la diferencia entre Tinder y las aplicaciones que había en una época que uno estaba en el mercado, ¿no? Hace 10 años atrás. Que ellos, Match.com o la... No sé, las otras... Badu. Badu. Las otras que había también eran igual. Me gusta, no me gusta. Guau, guau. ¿Qué sé yo? No, en serio. ¿Perdón? Eran iguales, básicamente. Y no sigue existiendo y hubo cuatro casos comprobados de viudas negras que usaban Badu. Ah, ¿sí? No quiero... ¿No querés contar algo? Pero le hacían el entre al señor por Badu, le decían, sí, me gustaba, chateaban. Bueno, ahí está. ¿Y cuál es la novedad de Tinder respecto, por ejemplo, de Badu o de Match.com? Suena a que cambió el nombre nada más, porque acá también te podés encontrar con violador, con viola negra, con estafador, con chorro, digamos, te podés encontrar con cualquier cosa. No te dan la seguridad. No, no, por eso en general hay un plazo. Además, después de hacer el Match, hablas por la aplicación y después, pasarle tu WhatsApp nunca a teléfono de línea, gente. Si tenés todavía teléfono de línea, no se lo das porque ahí ya no podés bloquear a nadie y te pueden quemar la cabeza. Entonces le das el WhatsApp, que de última lo bloqueás, pero es como un segundo paso, es como tomar un café ya. Y para tomar un café tiene que pasar cierto tiempo. Ahora, si vos querés ir a los bifes, no lo entres a tu casa, ¿qué sabés quién viene? No tenés ni idea. Y menos si sos una mina que vive sola. Menos todavía. Y un tipo, mira, tampoco. Pero eso te pasa en cualquier lado. Claro, pero en algún momento... Si conoces alguien en un boliche, es exactamente igual. Una viuda negra no te va a hacer el entre mucho tiempo. Es que lo que pasa es que las máquinas no tienen moral, las personas tienen moral. Las máquinas te comunican, punto. Puede haber un asesino y sí, también puede haber a la vuelta. Pero eso te voy a decir, en un boliche. También. También. Lo que se evita con esto es todo el proceso que lleva la timidez. El tiempo que lleva. Claro. Por internet uno puede ser más atrevido, las cosas se aceleran y el tiempo para conocer a otra persona es mucho menor. Además la víctima está más ansiosa, está buscando algo, entonces el victimario se aprovecha de eso. Sí, como decía ella, hay casos terribles donde se terminan queriendo. Sí. Casos horribles. No es tan segura como parece la de la... Pero bueno, no a todo el mundo le va tan mal como a mí. Es un error que cometí que estoy viendo con Graciela. No, el tema es que, por ejemplo, Badu se fue conociendo que es más al palo, digamos. Es más a los bifes. Mirá cómo, Leuke hizo cómo, quién me dijo. Es más al... Ya sabes, entonces Tinder en realidad... Pero Tinder, perdóname, ¿no es así Tinder? Depende. En general en Tinder el tipo que está casado o que no quiere una relación lo aclara. Después tenés al tipo que se hace el lindo, se hace el novio y no quiere. Bueno, pero eso te pasa en la vida. Pero pará, ¿hay tipos que ponen estoy casado en Tinder? Sí, sí, sí. Entonces vos ya sabés. Si le das match, ya sabés a qué te tenés. Qué valiente. Qué aburrido. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué aburrido su casamiento como para tener que mirar Tinder y avisar que está casado. Ah, avisar que... Bueno, está bien. No, le avisa a las otras personas que están en Tinder. Usa Tinder para nada. Quizás la mujer está de acuerdo. No, porque quizás hay una chica a la que no le importa que esté casado. Por eso lo hace. O que también está casada. O que también esté casado. Igual una vez que te casaste no podés estar con otra persona. Ah. Y hablando de eso, hay parejas que buscan terceros también. Ahí está. A ver. Felices los cuatro. Felices los tres. Felices los tres sabemos que son cuatro. Anoten. Sí, hay parejas que, por ejemplo, de fotos de los dos, donde muchas veces se le ve la cara, y dice, estamos buscando, obviamente yo entro a perfiles donde están buscando mujeres, entonces buscamos una mujer así asá, somos copados, te invitamos a cenar, no sé. A vos elegís lo que buscan. Vos elegís. Sí, sí. O sea, vos te vas a ir... Cenar no es como... Tenés entre amigas, compañeras, etcétera, gente a la que la haya ido bien con Tinder y que esté conforme con conocer gente así. Sí, 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 hay muchos casos que hicieron parejas justamente esto de los horarios de trabajo, de la edad, que no tenés ganas de salir, y además que también descartás rápido, ¿viste? Vos ya ves a un tipo que está boludeando, ya te das cuenta. Entonces, si vos, tu objetivo es buscar pareja, lo das de baja. Y el tipo tampoco quiere tener una mina que se le va a hacer la novia y le va a hacer quilombo. Pero da realmente para buscar pareja Tinder. Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que tener también claro, si vos querés tener pareja, de una le decís al tipo, ¿vos qué estás buscando en Tinder? Y el tipo te dice, bueno, no, yo en realidad... ¿Y el tipo te responde? Un chocolate en rama, qué sé yo. El tipo te dice como, no, yo quiero que fluya, a ver qué pasa, listo, bloqueado, chao. A otra cosa. ¿Pero qué te va a decir? El tipo lógico. Pero vos cuando... No puede ser la verdad, el tipo puede estar viendo a ver qué sucede. Pero anda que te fluya la... Pero a ver, para, para, ¿a vos por qué te hace... adentro de tu pregunta estaba como que desconfías de la gente que se mete ahí? No, yo me imagino que para... no me da un lugar para ir a buscar una pareja formal. ¿Por qué? No, es un prejuicio mío, yo no lo conozco, ni siquiera conozco la aplicación. No, pero el mito es que es para dar sexo. Me imagino que es para eso, claro, me lo imagino más como una herramienta para dar rápido para ir a los bifes. Ahora, Sole, ¿es vergonzoso usarlo? Te lo estoy preguntando bien en cuanto al que lo usa, o el que por ejemplo forma una pareja en Tinder, después le cuenta su... Che, ¿y cómo se conocen ustedes? No, en Tinder los dos. ¿Hay una vergüenza en el uso de Tinder, de contarlo o no? ¿O la gente que lo usa le parece bárbaro y no le importa qué dirán? Socialmente está bastante aceptado. Ahora, siempre tiene que ver con tu entorno. Hay tipos que en el perfil ponen cosas que... Como, ay, yo quiero una pareja, quiero esto, quiero lo otro. Si nos pregunta tu mamá, yo no le voy a decir que nos conocimos en Tinder. Hola, ¿qué tal? Perdón, no te conozco, todavía no vas a conocer a mi mamá. ¿Y ella la está mintiendo? No. No se hace eso. No se hace eso con mi mamá, no. Y después se cuenta vos que tuviste dos noviazgos, contabas en Tinder. ¿Lo contabas a tus amigas? ¿Sí, no, nos conocimos en Tinder? ¿A tu familia le dijiste mamá, papá, nos conocimos en Tinder? Sí, está muy blanqueado. Tinder hoy está utilizado por un montón de gente y de muchas edades también. Pero no te dijo tu mamá, nena, no podías conseguir un novio. Pero mamá me lo viene diciendo de los 18 cuando lo sacaba del laburo. Nena, esto trajiste y bueno, ¿qué va a ser? La mamá tiene cuenta de Tinder. Tiene cuenta de Tinder. Dame un segundo, vamos a ver, por el tiempo y seguimos. Estamos charlando con Sole Castro Villasoro. Escribe un libro que se llama Mujeres Alfa y Hombres 2.0. Escribe en entremujeresdeclarin.com. Ya venimos.